La palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Décimo cuarto domingo del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, a pesar de tanta obstinación, no debió de haber perdido su capacidad de asombro. Si dos desconocidas mujeres judías han sido salvadas por él, ¿cómo es posible que no crean sus parientes y los de su pueblo? Es cuestión de miradas. Sus parientes y paisanos solo ven en él al hijo de María, un artesano que nunca estudió con algún maestro de la ley. Por tanto, no se explica de dónde le viene su sabiduría y su poder. Jesús, al igual que los profetas de antaño, es rechazado por su propio pueblo y por los suyos. Por lo general, los hombres buscamos a Dios en lo espectacular y extraordinario. Nos parece poco digno encontrarlo en lo sencillo y habitual en lo normal. Según los relatos evangélicos, la verdadera dificultad para acoger a Jesús no ha sido su grandeza extraordinaria o su poder, sino el encontrarse con un carpintero, hijo de María, miembro de una familia insignificante. Alguien ha dicho que la raíz de la incredulidad es precisamente esta incapacidad de acoger la manifestación de Dios en lo cotidiano. No sabemos reconocer a Dios en lo ordinario de la vida. La encarnación de Dios en un carpintero de Nazaret nos descubre, sin embargo, que Dios no es un exhibicionista que se ofrece en espectáculo. El ser poderoso que se impone y ante el que es conveniente adoptar una postura. El Dios encarnado de Jesús es el Dios discreto, que no humilla. El Dios humilde y cercano, que nos invita al diálogo. Como escribía Bonéfer, Dios está en el centro de nuestra vida, aún estando más allá de ella. Ana y el anciano Simeón supieron descubrirlo en la pequeñez de un niño. Sus paisanos se preguntaban, ¿Quién es este? No reconocieron a Dios porque lleva el traje de todos los días. El milagro no consiste tanto en un hecho insólito externo, cuanto en ver la actuación de Dios que salva. Los de Nazaret les faltó fe para poder interpretar lo visto como acción divina. Jesús, al sentir el rechazo y la incredulidad de sus paisanos, ahora dejará de enseñar en su pueblo. Señor, como estos se pueden mirar solo los que se quieren ver. El auténtico discípulo, en cambio, toca y mira al Mesías para pedir el don de la conversión y hacer de la voluntad del Padre, sea cual sea. Que el Señor los bendiga. Señor, ni yo soy el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Señor, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.